Chica soltera es un grito Manos arriba, eh Y las manos arriba A ver, ¿dónde está la gente que está salido? Levanten la mano ¿Dónde está la gente que está salido? ¡Así! Levanten la mano para arriba Levanten la mano para arriba Ahí está la mancha más alegre, mira pues Esa es la mancha más alegre ¿Dónde está la soltera? Y dice Soltera es arriba Soltera es arriba Soltera es arriba Ahora, la vueltina de la soltera, ¿sabes? La vueltecita, la vueltecita, la vueltecita Mamacita, ay mamacita, qué rico lo mueve Cantamos con el grupo Coralí Levanten la mente, la cabeza que lo pierde Nuestro amor se acaba, solo por tu culpa Eso no lo digas Ahora eres libre A ver Dame a mi soltera Y ahora es la vueltina, a ver Una vueltecita sensual Una vueltecita sensual Eso ¿Dónde están los machos? ¿Dónde están los hombres que no son pisados? ¡Ey! 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 ¡Que viva de tu pasada de 2018! ¡Aquí estamos bailando con Alí en vivo! ¡Ey! ¡Ey! ¿Dónde está la familia más alegre? ¡Ey! ¡Ey! ¡Así! ¿Dónde está la familia más alegre? A ver Yo quiero ver el bloque más alegre ¿Dónde está el bloque más alegre? ¡Ey! A ver Todos arriba Soltando, soltando Soltando, arriba Soltando, arriba Soltando, arriba ¡Eso! ¡Levance! El bloque más alegre El bloque más alegre El bloque más alegre Aquí está tu rumbo ¡Por aquí! ¡Dale! Y todo con la mano para arriba ¡Ey! ¡Ey! Y todo con la mano para arriba ¡Ey! Y todo con la mano para arriba ¡Ey! ¡Levance! ¡Ey! ¡Horamí! ¡Horamí! ¡Pero! ¡Dale! Porque siempre te llevamos en el corazón Te llevamos en el corazón ¡Ey! ¡Horamí! ¡A mí está duro! ¡Muy se llama! ¡Glo! ¡Glo! ¡Horamí! ¡Glo! ¡Horamí! ¿Dale? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¡La chalaza arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡La chalaza arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué canción! ¡Es para ti! ¡Es para ti, mi amor! Si te contaste lo que estoy cagando, volver a mí, no sé cómo volver ¡Vuelve, vuelve! Y en este tiempo, si no te preocupes, no ves que tu bandera ¡A esa cinturita! ¡Muélvelo! ¿Acaso ya se te va olvidando el año que me hiciste? ¿El año que me hiciste? ¿Cómo olvidarme de ese canal? ¿Cómo volver con ti? A ver, vamos a cantar todos, dice, a ver ¡A la pavos de lleno! ¡Ey! 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 Para mis amigos de Virolecnia, Fuego Artificial, Gracias Chispa Para mis amigos de Hielo Show ¡Gracias! ¡A la cinturita! ¡Pobre escarada! ¿Dónde está la familia Silva? ¿Dónde está la familia Silva? Que descarada resultaste Con tu carita de inocente Ya no, Ya no pretendo sonrarte Olvídate de mi soledad Escucha, oye, eso es para ti Que descarada resultaste Con tu carita de inocente Ya no pretendo sonrarte Olvídate de mi soledad ¡Vamos, Yosele! Arriba la mano, la mano, la mano se arriba Y nos vamos, nos vamos a saludar Para ti de este canal Nos vamos a saludar para la gente maravillosa de La gente que llegó desde Buenos Aires, Argentina La gente de Santa Cruz ¿Dónde está la gente de Oruro? ¿Dónde está la gente de Oruro? Y la palma allá arriba, la gente de Santa Cruz Nos vemos arriba Y ahora la vueltita, todos salen Una vueltita, vamos a ir La vueltita, la vueltita, la vueltita mamaceta, mamaceta Somos tu grupo de la niña, vivo, vivo, vivo ¿Dónde está? Ya me contaron que estás tratando de ver a mí No se importa Tienes tus tiempos, que tus rumbos, que tu bandida Ronda y M, eventos, dice Acaso ya, si te olvidas, el año que me hiciste El año que me hiciste ¿Cómo olvidarme de ese caballo? ¿Cómo volver contigo? Y ahora levantamos las manos arriba, dice Y aquí, allá Y aquí, allá Eso ¿Cómo olvidarme de tus engaños? ¿Cómo olvidarme? Vamos al rango ¡Eh! 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 Y ahora nos ayudan a cantar Vamos a cantar todos, vamos a cantar ¿Cómo dice? Que descargada resultaste Con tu carita de inocente Yo no pretendo solarte Olvídame y soledad Que descargada resultaste Con tu carita de inocente Yo no pretendo solarte Olvídame y soledad ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¡Aviva las mujeres! ¡Que vivan las mujeres trabajadoras! ¡Esa vueltita mamá! ¡Aviva las mujeres! ¡Eh! 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 ¡Sírvete, sírvete! ¡Yepa! ¡Sírvete, compadre! ¡Vamos bailando! ¿Cómo dice? Que descargada resultaste Con tu carita de inocente Yo no pretendo solarte Olvídame y soledad Que descargada resultaste Con tu carita de inocente Yo no pretendo solarte Olvídame y soledad ¡Vamos bailando! ¡Esta! Mira cómo baila el Ingrid Ero Molinar ¡Eso! ¡Vuera! Los mensajes de 2018 Toma la cintura ¡Vuera! Toma la cintura ¡Vuera! Toma la cintura Para la familia Contreras ¡Arriba la cerveza! ¡Arriba! ¡Y la harpada! ¡Arriba! ¡Y la harpada! ¡Arriba! Gracias a tu grupo Coralí Siempre con humildad y cariño Siempre con tu grupo Coralí Porque seguimos robando tu corazón La música 17 años en tu corazón No es una necesidad Ya nos vamos a los 17 años Ya estamos aquí Con dulce de tu riego Clive y su grupo Aquí está tu grupo ¿Cómo se llama tu grupo J? Go, go, Coralí Go, go, Coralí Eso Y siempre con J y M de eventos Eso Vamos bailando A ver el fascín ingeniero Mira tipo Jason, tipo Jason Vamos bailando Enséñame el hecho Vamos arriba, arriba Y ahora canta Bolivia Si también fue alguna vez Tú me entregaste Todo de mí Pero me supe ahora En tu corazón No me pinta, no me pinta Es mi caso ¡Tienes no te han dado daño! ¡Tienes no me pinta por esa vida! ¡Tienes no me pinta trusty! ¡Tienes después de tu cuerpo! El Dorito dice ¡Fuiste! Fuiste mía, fuiste mi amor, ahora me cuesta verlo, que tu amor es aquello Fuiste mía, fuiste mi amor, ahora me cuesta verlo, que tu amor es aquello Fuiste mía, fuiste mi amor, por tus engaños, tus desprecios, así es el amor Así es el amor ¿Dónde están las parejas enamoradas? ¿Dónde están las parejas enamoradas? ¿Y dónde está la mancha más alegre? Soltando, soltando, soltando ¡Mueva la cadera mamita! ¡Mueva la cadera mamita! ¡Mueva la cadera mamita! ¡Porque estás bailando con tu grupo con así! Ya sé también hoy alguna vez, tú me entregaste todo de mí Pero no supe valorar tu corazón Es mi castigo, me haces daño, me haces sufrir Ya no eres mía, es aquello tu amor Fuiste mía, fuiste mi amor, ahora me cuesta verlo, que tu amor es aquello Fuiste mía, fuiste mi amor, ahora me cuesta verlo, que tu amor es aquello A ver, ¿dónde está la mancha más alegre? La mancha más alegre, la mancha más alegre Fuiste mía, fuiste mía, fuiste mía, fuiste mi amor Fuiste mía, fuiste mi amor, ahora me cuesta verlo, que tu amor es aquello Fuiste mía, fuiste mía, fuiste mía, fuiste mía, fuiste mi amor, ahora me cuesta verlo, que tu amor es aquello Eso, vamos a bailar, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha Para los arribeños, ¿dónde están los arribeños? ¡Arribeños! Y esa gora, 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 y esa gora Y esa gora, y esa gora, y esa gora Y ahora, la mano arriba Arriba la mano, eso, ¿dónde están las mujeres? Una vueltina las mujeres, la vuelta, la vuelta ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Ay, ay, ay! ¡Ha sido mía Coladí! Aquí ya está Coladí en vivo Y a los uñas, y a los uñas, mi amor Y nos vamos saludando para la gente de Ecuador en las redes sociales ¡Sí! Aquí está ¡No tenemos por qué nada! ¡No tenemos por qué nada! ¡Hace el surupo con los Coralí! ¡Los, los Coralí! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Vamos despacito chicos, despacito! ¡Vamos a bailar! ¡Pasito, pasito! ¡Eh, eh! ¡Pasito, pasito! ¡Eh, eh, eh! ¡Y ahora vamos a cantar ese gran éxito! ¡Somos Coralí en vivo! Serás de mí como tú me decías ¡Dios! ¡Te amaré por siempre me decías! ¡Te amaré por siempre me decías! ¡Te amaré por siempre me decías! ¡Pues a este amor prometido! ¡Vamos a dormir! ¡Luches! ¡Te amaré por siempre me decías! ¡Y ahora dos! ¡Déjame decirte! ¡Déjame decirte! ¡Déjame decirte! ¡Déjame decirte! ¡Que no vales nada! ¡Nada! ¡Pues decirte conmé! ¡Márchate! ¡Márchate! ¡Déjame decirte! ¡Todos dos! ¡Que no vales nada! ¡Pues decirte conmé! ¡Dios mío! ¡Más que se vaya! ¡Dónde está la mancha Masalele! ¡La mancha! ¡La mancha Masalele! ¡La mancha Masalele! ¡Arriba la mano! ¡Esta canción se llama! ¡No vales nada! ¡No vales nada, mujer! ¡Ya se viene de esta gira Tours! ¡En Argentina, 18 de marzo! ¡Ya se va Coralí! ¡Y a la gente de Ecuador! ¡Arriba la mano! ¡Eh! 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 ¡La mano se arriba! ¡Coralí! ¡Siga bailando a todos! ¡Eso, eso! ¡Ja! ¡Eso! ¡Mama la cintura, mamita! ¡Mama la cintura, mamita! ¡Mama la cintura, mamita! ¡Y ahora me alzamos! ¡Como dices! Serás mi único amor, me decías ¿Serás? Te amaré por siempre, me decías Te amaré por siempre, mi amor Tú te sabes mi amor, tu prometía ¡Saludados! ¡Rúchense a perder por otro amor! ¡Y ahora, como dicen las mujeres! ¡Déjame decirte! ¡Eh! ¡Que no vales nada! ¡No vales nada! ¡Puedo ir sin peguer! ¡Márchate! ¡A ver! ¡Todos, todos! ¡Déjame decirte! ¡Decirte! ¡Que no vales nada! ¡Nada! ¡Puedo ir sin peguer! ¡Con él! Dios mío, haz que se vaya ¡Arriba la mano! Dios mío, haz que se vaya ¡Sale quien de mi vida! ¡Esa mala mujer! ¡Eh! 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 ¡Puedo ir sin peguer! ¡Gracias! Déjame decirte, que no vale nada, puedes irte conmigo, Dios mío, haz que se vaya Eso, vamos arriba, te quiero tanto Bolivia, Bolivia, Bolivia es Coraní, Coraní es Bolivia Te queremos tanto, que viva esta tierra, Dios bendito, bendice Bolivia, te lo dice tu grupo Go, Go, Coraní, Go, Go, Coraní Vamos a bailar todos, a bailar la cintura Para el gran foro, filmaciones, donde trabaja la familia Quispe, Quispe, Coraní Nos vamos, chao, 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 chao Señoras y señores, se desvile el grupo Coraní Sigue la fiesta, aquí está, Coraní Te queremos mucho Bolivia, y que siga la fiesta, siempre, siempre con tu grupo Y sigue el sentimiento Vamos a bailar Lecler y su rumbo Desde Julián a Perú, a mi estado rumbo Go, Go, Coraní Go, Go, Coraní Eh, 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 eh Vamos a bailar todos, desee Por tu culpa lo perdido, tomándome en las cantinas Tomaré con mis amigos, hasta olvidarme de tu amor Como por tu felicidad, brindo porque seas feliz Ojalá un día no llores como yo por tu traición Tomaré, tomaré, recordando nuestro amor Y tal vez en el Lisboa, mataré este dolor Tomaré, tomaré, recordando nuestro amor Y tal vez en el Lisboa, mataré este dolor ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está Lidia Chirillo? Que se acerque doña Lidia Chirillo A un gozado del escenario ¡Riva! Tomaré mi amor ¿Dónde está la cerveza? Solo por ti ¿Dónde está la cerveza? Y como dice la canción fuerte Tomaré, 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 tomaré mi amor Tomaré por ti Tomaré solo por ti mi amor Para los amigos de... ¡Casiño! ¡La gente de aroma! ¿Dónde está la gente de aroma? Que queremos mucho aroma ¡Vamos, aroma! Por tu culpando perdido Tomando bien las cantinas Tomaré con mis amigos Hasta olvidarme de eso Como por tu felicidad Brindo porque seas feliz Ojalá un día no llores como yo por tu traición Tomaré, 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 recordando nuestro amor Y cada vez en el licor mataré este dolor ¡Eso! 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 ¡Fe! ¡Vlogue Canasa! ¡Sigue bailando! ¡Blogue Canasa! ¡Siga bailando, Broque Canasa! Y ahora sí les toca cantar a usted ¿Qué te hice para que te pagues más? Pues en ese visitante Más que todo un tiempo te ofrecí ¡Guarran solo realizando para que tú seas asistís! Y ni aun así no te guardo rencor Perdónala de esa mujer, Dios mío, perdónala Perdónala por su error, Dios mío, perdónala No sabe lo que hace, espero que sea feliz No sabe lo que hace, espero que sea feliz Perdónala de esa mujer, Dios mío, perdónala Perdónala por su error, Dios mío, perdónala No sabe lo que hace, espero que sea feliz No sabe lo que hace, espero que sea feliz Manos arriba a todos, las manos arriba a todos Arriba, arriba ¿Dónde está? Gracias, sonido, gas Sonido, gas Felicidades a todos ustedes Juntos de Perito ¿Dónde está la gente más adora? Arriba, arriba ¡Eh, eh, 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 eh Sigue, sigue, sigue Río Arriba la pieza Coralí 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 Oruro, aquí está Coralí Para ti mi amor Sigue, sigue Y seguimos avanzando Todos juntos, todos juntos Con dulce brillando Para ti mi amor Aquí está tu grupo Coralí 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 Vamos a bailar Y ahora sí Vamos a prepararnos Ya vamos Dice Llega la tardecita Estoy pensando Cada nochecita Estoy soñando Con tantos días Con tantos horas Ahora qué desesperación Para verte mi amor Dictita 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 Mi corazón La teré por ti Desesperado estoy por ti Quiero abrazar Dictita 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 Mi corazón La teré por ti Desesperado estoy por ti Quiero abrazar Arriba la mano Coralí Mi corazón Como late por mi amor Sabes Sabes como late mi corazón Como late por ti mi amor Y ahora sí Con el carosita del grupo Coralí 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 Ey, 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 eso Vamos a bailar todos 15 años en tu corazón La educación con Arriba Me invito Y nada más Vamos a bailar todos Cada tardecita Estoy pensando Cada nochecita Estoy soñando Amiria González Cortando los días Cortando las horas Que desesperación Para verte mi amor Dictita 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 Mi corazón La teré por ti Desesperado estoy por ti Quiero abrazar Quiero abrazar Dictita Dictita Mi corazón La teré por ti Desesperado estoy por ti Quiero abrazar Sigue, sigue Vamos a ir a la izquierda Delecha Izquierda Delecha Tú no eres Este corazón La teré por ti mi amor Ey, 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 ey Muchas gracias Y ahora sí Todos vamos a ganar Hombres y mujeres Dictita Tic tic tic, quie mi corazón Jueve por ti Desesperado soy con la ti, quiero abrazarte Tic tic tic, quie mi corazón Jueve por ti Desesperado soy con la ti, quiero abrazarte ¿Donde están las almas? ¿Donde están las almas? ¿Donde están las almas? Búscate mi amor, alguien te quiera mejor que yo Búscate, búscate, donde están los hombres que están solos Las mujeres que están solos, arriba la vamos a amar La vamos a amar, eh, 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 de la ley En vivo, en vivo, en vivo, de la gente Eso, 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 eso Y ahora le ganamos Que maldita ya me cansé, de tantos celos y caprichos Siempre me juzgas con mentiras, ya no quiero escuchar Si te pedí a que cambies, que no sigues como dices Solo a ti puedo rogarle, pero a ti nunca jamás Búscate, búscate, búsquete otro amor Que sepa, que sepa comprender y te como yo Búscate, búscate otro amor Que sepa, que sepa comprender y te como yo La vueltita, la vueltita, una vueltita sensual Una vueltita sensual Y cómo se llama tu grupo, cómo se llama tu grupo Yo, 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 yo Y ahora todos vamos a cantar una sola voz Búscate, búscate, búscate otro amor Eh, que sepa, que sepa comprender y te como yo La mujer está andando Búscate, búscate otro amor Que sepa, que sepa Que sepa comprenderte como yo ¡Dónde te bloquea, Manoa! ¡Bloquea, Manoa! ¡Salud! ¡Así que vamos! ¡Eso! Para Don Yoni, Flores y Cenora Gracias ¿Por qué se ocultan? Vamos a bailar ¡Arriba, go, Coralín! ¡Go, go, Coralín! ¡Para toda América! ¡Este es tu grupo! ¡Coralín! ¡Las familias Flores! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, Bolivia! ¡Coralín! ¡Gracias! ¡Familia Contreras! ¡Familia Contreras! ¡Gracias! ¡Familia Contreras! ¡Gracias!